Tenemos mezcal, aguardiente, también tenemos productos de Oaxaca, de la mixteca, en la comida creo que todavía hay barbacoa, tamales, empanadas, quesadillas, los que gusten pasar así que pueden pasar a bailar y más al ratito o pueden pasar a la cantina o en la cocina, dice. Creo que sí es lo que dice más o menos así, al estilo de sus amigos, invitadores de Oaxaca, dice. Saludos a todos los integrantes que se conforman en esta organización Santa Tomás Opotepet. Esto es Imitadores de Oaxaca Imitadores de Oaxaca Imitadores de Oaxaca ¡Échale paisanos! ¡Apréstala! ¡Apréstala! ¡Que no es tuyo! ¡Y arriba las mujeres!